Nació el Lora del Río, Rocío, era y sevillana, contigo van los romeros, cantándole a la pastora y tocando los tamborileros, contigo van los romeros, cantándole a la pastora y tocando los tamborileros. Los tamboriles ya están sonando, de Rociana, de Rociana, me tocando. Los tamboriles ya están sonando, de Rociana, de Rociana, me tocando. Con la carrillo le reza a la Virgen del Rocío, una salverrociera y el viento de la marisma. Recoge la oración y a la Virgen se lo lleva. Recoge la oración y a la Virgen se lo lleva. Cuando llegue a la ermita, la Virgen quiere decirte, ¡Ay, Lola, cuánto te quiero! Contigo vienen tocando de Rociana los tamborileros. ¡Ay, Lola, cuánto te quiero! Contigo vienen tocando de Rociana los tamborileros. Los tamboriles ya están sonando, de Rociana, de Rociana, me tocando. Los tamboriles ya están sonando, de Rociana, de Rociana, me tocando. Entre Tomillo y Romero, los peregrinos cantando. Al son del tamborilero y el viento de la marisma. Recoge la oración y a la Virgen se lo lleva. Recoge la oración y a la Virgen se lo lleva. Recoge la oración y a la Virgen se lo lleva. Recoge la oración y a la Virgen se lo lleva. Recoge la oración y a la Virgen se lo lleva. Recoge la oración y a la Virgen se lo lleva. Gracias por ver el video.